Aplausos para Ignacio Robles a las puertas de la sede de las Juntas Generales de Vizcaya. Este bombero de la Diputación se negó a participar en un retén de seguridad en el puerto de Bilbao durante el embarque de un cargamento de bombas con destino a Arabia Saudí. La Diputación le abrió un expediente y hoy ha declarado ante el instructor. Yo no me he negado en ningún momento y lo único que hice fue decir que por motivos de conciencia no podía participar y preguntar a ver qué es lo que podía hacer. Bueno, ellos me dieron la solución que fue mandar a otra persona. Yo estuve esperando hasta que llegó esa persona y esa persona se encargó y se cargaron las bombas. Convocadas por la plataforma Onguie Torrierefus Yatuak, decenas de personas han mostrado su apoyo a Ignacio Robles y han pedido a la Diputación que retire el expediente. La Diputación debe entender que es una acción que favorece la paz, debe entender que es una acción noble. La gente debería saber que el armamento que se envía a Arabia Saudí está siendo utilizado en la guerra de Yemen. Si continúa adelante, el expediente le puede conllevar una suspensión de entre dos a cuatro años de empleo y sueldo. Ignacio Robles asegura que lo está pasando muy mal, pero que no se arrepiente. Solamente el hecho de haber expediente es demoledor. O sea, es brutal para ti, para tu familia. Yo he tenido momentos que no se los decía nadie, un infierno. Es que la respuesta es que yo no podía haber hecho otra cosa en ese momento. La plataforma en su apoyo ha conseguido más de 160.000 firmas. Gracias. 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 Gracias.